La ropa la tengo lista, pa' que, pa' que, pa' que Te baño que lindo, lindo, te baño porque es domingo La ropa la tengo lista, pa' que, pa' que, pa' que Te baño que lindo, lindo, pa' que, pa' que Te baño porque es domingo, pa' que, pa' que Esa María se va a la playa, se va a la playa, se va a bañar Rosa María se va a la playa, se va a la playa y se va a bañar. Cuando estaba sentadita, se la arena me dice, con su boquita me nos vamos a bailar. Rosa María, baila con mi mamá. 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 Yo toqué y llamé y nadie me respondió. Yo toqué y llamé y nadie me respondió. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. A lo lejos hay una voz que me decía. Mi bailadín, mi bailadín Mi herena yo vine a ver A proponerle solo mi querer Te dije que quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo, te aceptaré Ya te soñaba mi corazón La noche ya te esperaba Mi amor y dulce amor Como un beso hielo de amor No me he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Porque ella es mi ilusión María 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 Elena María linda morena María 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 Elena María linda morena Aquí estoy, aquí estoy María 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 Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la es María 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 Elena, María María linda morena María 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 Elena, María linda morena María 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 Elena, María linda morena Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la es María María María, María Elena María 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 Elena, María linda morena María 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 linda morena Ella me dijo que aceptaré, ya que soñaba mi corazón, y por las noches yo te esperaba, ya estaría valido ese amor. Y con un beso lleno de amor, yo me he enseñado mi corazón, porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es lo mejor. ¡Ay no, 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 no! ¡Esto es calor! ¡Tengo el mango! ¡Eso! ¡Ni lo hicimos sudar! ¿Machali no va a bailar? ¿Van a estar en su pilón? ¡Venganse! ¿Ya comenzamos? ¡Terminemos! ¡Hermana, el baile sube! ¡El vestido no hace bailar! ¡Vale! Hoy le declararon por venir a viernes No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré a vuelves Que por venir a vida me van a gritar Comienzan a sudarme para que te dejen Pero eso nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras que estaré de sed Cerraré tu casa para clarificar ¡A mi no me asusta un rico lengua larga! ¡Eso es lo que eso me faltaría! ¡Yo soy de los hombres que no deben nada! ¡Y aunque estén bienvenidos no me sé de acá! ¡A mi no me asusta un rico lengua larga! ¡A mi no me asusta un rico lengua larga! ¡A mi no me asusta un rico lengua larga! ¡A mi no me asusta un rico lengua larga! ¡A mi no me asusta un rico lengua larga! ¡A mi no me asusta un rico lengua larga! ¡A mi no me asusta un rico lengua! ¡Eso es lo que eso me hagas! ¡A mi no me asusta un rico lengua larga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!